Hola a ser queridos amigos y hermanos, estar nuevamente con ustedes en el estudio de hoy que tiene que ver con un mensaje de verdad presente, vivido entre nosotros, realizados en la realidad viva del verdadero Evangelio. Y es lo que queremos, es lo que realmente necesitamos y es lo que vamos a tratar de que progrese en nuestra vida en estos días y especialmente en el día de hoy que vamos a hablar acerca del Evangelio, del juicio y de la creación. Pero antes, como siempre lo hacemos, vamos a tener una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos ilumine. Adelante Pastor. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito y santo es tu nombre, oh Dios. Amén. Te alabamos, oh Dios, porque eres bueno y misericordioso para con nosotros. Gracias por permitirnos conocerte, Señor, por permitir, oh Dios, tener este mensaje en nuestras manos que nos van a acercar cada día a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer luz a este mundo. Que pronto todos puedan ver, Señor, que tú eres el Dios grande y supremo, el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Quédate con nosotros en esta hora. Úsanos en tus manos, en tu poder, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay una parte importantísima aquí en este punto del día de hoy. Y es justamente, Dios usa la creación para manifestar su poder, para dejarnos ver que realmente Él es. antes, antes, antes de que se describiera en el libro de Génesis, la creación de Dios, la gente se pensaba cómo, de dónde venimos, cómo somos, cómo, 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 cómo. Y es la manera más poderosa. Es más poderosa que la que diga que el hombre viene por evolución. Pero está bien, el hombre viene por evolución. Pero, ¿y qué de los planetas? ¿Y qué del universo completo? ¿Qué de la Vía Láctea? ¿Qué de las galaxias? ¿Qué de todas esas cosas? O sea, no pueden ser también esas cosas por evolución. Aunque hubo uno que dijo que fue una explosión que vino y que el sol quedó allá, la luna quedó acá y que todo. O sea, como que no tiene sentido el hecho de decir que eso llegó así al azar. Es como si yo dijera que un avión se hizo solo. Apareció de la nada. Sí, alguien tiró una piedra y ¡pap! Apareció un avión, un supersónico de esto. O sea, no tiene sentido. Ahora, cuando a usted le dicen que hay un creador, cuando a usted le dicen que hay alguien que diseñó, cuando a usted le dan todas las partes de inicio y de final también, de todo lo que hay en el medio. Porque hay un espacio grande entre el inicio, todo bueno, hay una gran catástrofe, una desgracia, y al final hay un bloque que define todo lo demás. La creación, el desastre y entonces ahora venimos a la recreación. Y es justamente lo que podemos ver aquí. Cristo, Cristo, quien es el creador, pero también va a hacer un juicio. Y no solamente eso, pastor, sino que Cristo es el que trae la buena nueva al ser humano. Es algo increíble que no podamos darle a Dios el reconocimiento que se merece. Es como si dijéramos que el que creó los autos, estos famosos eléctricos ahorita, que están funcionando y son caros, y decir que él no los creó. Imagínense el problemón en que se metería uno, ¿no? Porque quien los creó estaría exigiendo la patente de lo que él ha creado. Bueno, la patente de todo lo que somos y la naturaleza y lo que existe es de Dios. Y él la reclama como suya. Pero nosotros nos entercamos en decir no, no, no y no. Algo interesante que la lección de este día, miércoles, está enfocado al evangelio, juicio y creación. Por una simple razón. El evangelio nos muestra a nosotros, el evangelio eterno, nos enseña a nosotros de dónde venimos y hacia dónde vamos. Correcto. Nos enseña de quién es el creador, el que merece honra y gloria. Correcto. El reconocimiento, pero también nos habla de que él está al control de todo, él tiene el juicio que se está llevando a cabo y todo está en el mismo contexto. La creación nos revela quién es el que está al control del juicio y por qué, porque él es el dueño de todo. Correcto. Pero el mismo evangelio habla del creador como un Dios de amor, como un Padre que todo lo tolera y todo lo soporta. Lo que me da a entender entonces, pastor, que antes del juicio tenemos que hablar de un evangelio nuevo. O sea, no podemos dejar la historia de Adán y Eva y seguir esa historia y ya fuimos condenados. Y ese juicio está dentro del evangelio también. Correctamente. Entonces, ahora viene un evangelio que el evangelio nos dice que es las buenas nuevas. Tenemos uno que leímos hace un ratito, la parte de la creación, la parte de que Cristo es el creador. Entonces, el mismo creador nos ha dado un algo nuevo. Y ese algo nuevo nos indica que vamos a pasar y vamos a tener un juicio y que después de ese juicio vamos a volver a la real creación, a la realidad, a la nueva creación en Dios. Y es lo que realmente aquí nos dice, evangelio, juicio y creación. Tenemos un evangelio que conocer. Tenemos un juicio que enfrentar. Entonces, mientras usted tenga vida, tiene esperanza. Pero lo bueno es entrar en el pensamiento de que Dios es mi creador y hacer las cosas conforme a como Dios dice. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, pastor, hay muchas personas que pueden estar vivos, pero pueden estar ya fuera de la gracia de Dios por haber rechazado tanto lo que Dios les ha revelado. ¿Ok? Que ahí tenemos el caso cuando estaban presentando a Cristo, estaban juzgando a Cristo y le pregunta Pilato. Le pregunta, ¿tú qué? ¿Quién eres? Cristo no contesta. Cristo, Herodes, Cristo no contesta. ¿Por qué? Porque ya Herodes estaba sentenciado a muerte por lo que le hizo a Juan el Bautista. Y por su vida de promiscuidad que llevaba. Y habiéndole Dios enviado tantos mensajes, ya quedó fuera de la gracia de Dios. Y es por eso que puede pasar también con algún ser humano. Hay algo aquí en la lección que me gustaría apuntalar. Dice en uno de los párrafos, dice el mensaje de Dios como creador es sumamente crucial para presentar la verdad. Especialmente cuando la evolución, aunque se disfrace de cristiana, amenaza con destruir todo el fundamento de la fe cristiana. Hoy tenemos en nuestra iglesia gente que se ha infiltrado y que la Biblia lo dice, que busca cambiar en libertinaje la gracia de Dios. Incluso la sana doctrina han intentado cambiarla, han intentado cambiar los principios de Dios al grado de que han tratado de mezclar la creación con la evolución, con los principios de evolución. Para que la gente vaya aceptando ese camino y se vaya olvidando de Dios como creador. El enemigo es astuto, él conoce las escrituras, lleva más de seis mil años obrando mal, engañando, etc. Pero algo que nosotros debemos de tener presente siempre y que la lección nos lo está recalcando aquí. El centro de todo es Cristo Jesús, como creador, como el que se habla en ese evangelio como una gran noticia y el que está al control de ese juicio. Ya, fíjese, algo más todavía, miren. Jesucristo es el creador. Satanás, por así decirlo, destruye en parte el trabajo de Cristo. Que Cristo es el creador, que tenemos que hacerle énfasis en eso porque es Dios. ¿Ok? Es Dios. Y ese Dios vino en forma humana, pero no dejó de ser divino. Dios, aunque no usó su divinidad para trabajar aquí en la tierra, usó sí su divinidad conectada con el cielo. Como la usamos nosotros también, como la podemos usar nosotros. Pero cuando Él viene, Él viene con el fin de hacer un rescate. Y ese rescate fue un pacto de sangre. O sea, Satanás pidió por este mundo toda la sangre de Cristo. Toda. Él pidió un dolor, un sacrificio hasta la muerte. Un sacrificio hasta derramar sangre. Eso fue lo que pidió el enemigo. Y Cristo pactó. Cristo dijo, me doy. Eso da a entender lo importante, lo interesante que somos nosotros para Dios. ¿Sabes algo que recalca la lección? Que la evolución incluso hasta se burla de Cristo como Redentor. Pero sin embargo, ¿cuántas teorías existen de evolución? Y todas las teorías de evolución instan a la mejora de la especie. Por eso se llama evolución. Que va a ir evolucionando para mejorar, para bien. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, aún la Escritura, nosotros encontramos que se cumple al pie de la letra cuando nosotros miramos nuestra propia condición. Exacto. Te pongo en este sentido, ¿no? Bien. La Biblia dice que cuando Dios nos creó, nos creó bueno en gran manera. Así es. Y que hasta el pecado, cuando el pecado entra, la Biblia nos dice que ese bueno en gran manera empezó a degradarse, a degradarse, a degradarse. Que incluso la muerte llegó y podemos ver, tiempo atrás la gente vivía muchos años. Hoy la gente, ¿cuánto tiempo es el periodo de vida que tiene? No solo eso. Por ejemplo, yo ahorita, yo me veo en un espejo, ¿no? Y me falta cabello. Sí, nos falta cabello. Estoy gordito por asuntos de problemas de salud y la tiroides. Sí. Pero si la evolución funcionara como dice que funciona, ¿dónde estaríamos? La gente, ¿cuánto medía en aquel entonces? Había que antes. ¿Cuánto mediríamos entonces? Ya. Claro, estamos desmejorados por la desobediencia. Exacto. Que hemos tenido. Pero aún en medio de la desobediencia, Dios tiene un mensaje. Y es que el, mire, es que el deseo interno de todo ser humano, no solamente de los cristianos, del ser humano completo es mejorar, es ser diferente. Ese es el deseo. Porque eso es lo que me decía mi amigo, que se dice ateo, pero que no es ateo. Porque siempre cae en la realidad de la cosa. O sea que es ateo gracias a Cristo. Gracias a Cristo, exactamente. Entonces, Él lo que me dice es que, ¿por qué hay tanto mal? Bueno, hay tanto mal por la desobediencia, por la revelación del hombre con Dios. Pero, pero, el deseo que tú tienes de que todas las cosas estén bien, que tú quieres que sea ahora mismo, Cristo la va a hacer. Así es. Porque esa es la promesa que Él nos hizo. De hecho, la venida de Cristo Jesús es la clave para que las cosas vuelvan a tomar el mismo sentido que tuvo una vez en la creación. Correcto, así es. Y podemos ver este párrafo del Espíritu Profecía, que nos da una luz en el camino sobre esto que estamos hablando. Vamos a ver este párrafo del Espíritu Profecía, que está en el libro de... Aquí lo tenemos, ok. A ver si nos ayuda Gilbert. Sí, si nos ayuda aquí. Si no, aquí lo podemos. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, explicó desde la eternidad como un... vino como una persona. Si usted ahí, pastor, me lo puede leer, sería mucho mejor en lo que hay Gilbert. A ver, a ver si Gilbert nos ayuda con la gema, algo está pasando por ahí, se trabó. Oh, parece que sí, parece que se trancó aquí. Pero lo que nos dice acá es muy claramente acerca de la explicación que Cristo ha hecho desde el principio, en medio del rescate, y lo que finalmente nos va a dar, que es justamente lo que nosotros siempre hemos anhelado, que es la vida eterna. A ver si más adelantito nos las pones, Gil. Sí, Jesús es nuestro Creador. Jesús es nuestro Redentor. Y a Él, pastor, a Él es a quien debemos rendir adoración. Amén. Nuestra adoración debe estar siempre en el Creador, que es Jesucristo. Amén. Jesucristo es la revelación de Dios. Y Él nos dio testimonio. No existe una parte en la Biblia que defina a Cristo como que Él no es. O sea, Cristo fue anunciado. Fue anunciado. Cristo anunciado de que venía a salvar la humanidad. Además de que fue anunciado, Cristo cuando llegó, cumplió todo lo que decía el anuncio acerca de Él. Lo cumplió. Como oveja fue llevado al matadero. Dice también que iba a nacer en Belén, en Miqueas 5.2. El profeta Isaías lo describe como el pastor, el verdadero pastor, Isaías. Y así, cuando Él llega, también el libertador y el sanador de nuestras heridas. Y todas esas cosas, Cristo la cumplió. Ahora bien, además de cumplirla, Cristo hizo algo. Que no está registrado en ninguno de los pasajes bíblicos que haya hecho algún profeta. Y fue la resurrección de cuerpos putrefactos. Como Él los llama nuevamente a la vida. Y eso lo hace Cristo frente a sus adversarios. Y aún así no creen. O sea, que vemos claramente que quien está detrás de todas, de ocultar el plan de Dios. De ocultar la salvación del ser humano. Es Satanás. Pero Cristo se revela. Es lo que nos dice el texto también acá. Que el texto es bien enfático. Efesios 3.9. Si nos ponen Efesios 3.9, todavía es otra bendición para nosotros. Efesios capítulo 3. Versículo 9. Y el versículo 9 también nos habla maravillosamente. Y declarar a todas, a todos. Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Que creó. Todas las cosas. Todas las cosas. Hay todavía otro verso más que podemos leer. Colosenses 1.13. Que es otra parte donde podemos ver con toda claridad. Colosenses 1.13. Y ahí podemos. Hasta el 17. Sí, hasta el 17. Podemos comprender cuán poderoso es el mensaje que Dios le da a la humanidad. Para entendernos. Dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre. O sea. Nadie. Ni Mahoma. Ni ningún otro. Ha llegado hasta este punto. El perdón de pecados. Él es la imagen. Yo diría la imagen del Dios invisible. La imagen misma. El primogénito de toda creación. Porque en Él. O sea. En Él. En Cristo. Fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos. Las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos. Sean dominios. Sean principados. Sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas. En Él subsiste. En Él subsiste. Porque no solamente podemos hablar de la creación. Sino del sustento de la creación. Exacto. Porque la creación se sustenta por la gracia de Dios. Correcto. Si no, ¿dónde estuviéramos ahora? Yo veía hace algún par de meses atrás que existe otra ideología en relación al universo. Ajá. De que nuestro universo va avanzando y va avanzando y va recogiendo planetas y va absorbiendo y va girando por todos lados. Y decía, si eso pasara ya estuviéramos destruidos por completo. Claro. Pero Dios tiene un orden y Dios estableció en orden toda la creación, todo el universo. Correcto. Y lo sostiene con su mano. Porque si Dios no lo sostuviera con su mano, ¿en dónde estaríamos hoy? Sí. ¿Cómo estaríamos hoy? Lo que leímos y lo que el pastor acaba de decir nos deja claro que Cristo es plenipotenciario. Él es el Todopoderoso. Nadie más que Él. Y Él está siempre a nuestro favor y quiere estar a nuestro favor. Ahora tú tienes que ponerte al favor de Cristo para que tu juicio pase, tú pases incólume por ese juicio y finalmente seas de la creación de Dios. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y mi querido amigo. Que Dios te guarde y mañana nos vemos de nuevo en este espacio. Gracias por ver el video.